de niños que están asustados, el caso sin más de Pablito, que salió en la prensa y puso una carta que salió a nivel nacional, y Pablito lo tenemos aquí. Y Pablito ha querido darnos la carta para que nosotros la leamos. Un aplauso para Pablito. Como él no puede leer por las normas del concurso, se lo voy a leer yo, pero la carta es de él. Dice, hola, me llamo Pablo y tengo 11 años, juego en el equipo de fútbol de categoría Levín. A mí me encanta jugar al fútbol, pero la mayoría de las personas no lo ven como lo que es realmente, un juego. Y quiero protestar por los hechos que están sucediendo en los partidos que voy a ver y en los que juego. En casi todo, muchos de los padres de los niños que juegan empiezan a insultar al árbitro, y a veces nos insultan a nosotros. Además, yo me pongo nervioso y tengo miedo porque en los partidos, mi hermano, que está en los juveniles, los padres se tiran al campo a pegar a los chicos, ya que los que están jugando en el campo, si se dan una patada se perdonan, pero los padres se ponen como locos y ponen en un aprieto al árbitro. Por eso quiero que tomen medidas para que en los partidos eso no ocurra. Ya que se está luchando contra la violencia en los colegios, me gustaría que también se luchara contra la violencia en los deportes, sobre todo en el fútbol. Porque para los que jugamos es simplemente un juego y lo que queremos es divertirnos. Pablito se va a quedar aquí con nosotros porque esta es su voz y es la voz de miles y miles de niños que están practicando el fútbol base. Para todos ustedes, no a la violencia en el fútbol base. Para pa 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 Desde hace mucho tiempo te quiero contar Historia del deporte en particular Sobre el fútbol base te voy a hablar Lo siento porque a alguno no le va a gustar No tengo que cantar, si no me voy a reventar Atento y a escuchar, que te lo empiezo a detallar Aún recuerdo cuando todo empezó Mi hijo por el fútbol se ilusionó Tranquilo mi niño es fenomenal Jugar con tus amigos la grasa queman Deporte y amistad, mañana empiezas a entrenar Levanta del sofá, te apunto ahora en el San Juan Fuimos hasta el campo que barbaridad La cola de la gente algo exagera La fila de niños con su papá Y en una mesa un tipo explicando está La norma del San Juan Y el precio que hay que pagar La perra soltará El fútbol latino será Sépalo bien y cuando apunto al mío Ay que contento está Ahora pa' aquí vamos juntos ¿Qué tenemos que comprar? Las botas canilleras y la equipación Los vetos naranjados también un balón A fuego las medias y el pantalón Los guantes de portero también quiero yo Qué guapo voy a estar Con mi equipaje del San Juan Y en deporte salud Me dejo el sueldo tururú Turururú Al día siguiente fuimos al campo Siento de niños iban a empezar Lleno de colos pa' cada grupo Sí, solo un trocito para entrenar Luego en la grada están los padres Gente agradable, esa es la verdad Aunque está Pedro un enterado Sí, que a su hijo no lo deja en paz Oh, Juan Ramón Con ganas dale Oh, con ganas campeón Con ganas dale a ese balón Juan Ramón Con ganas dale Oh, con ganas Y al niño lo machaco Lo machaco Pa, 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 pa para, 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 pa, 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 para, pa, 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 pa. Me contará el partido y verá lo que pasa, bastaron dos copitas y una simple garbanzas, en el primer partido se palpaba el ambiente, en la cartina los padres ya estaban calientes, para ellos el árbitro de los curros indecente, pero esa calentura no me entraba en la mente, empieza el partido y una croca la grada, Y unos padres se guían a piña y a patadas Los niños están allí, mirándose tormento Se empiezan a asustar y paran el balón Chiquito mal ejemplo Sí, sí, allí, chiquito mal ejemplo En un partido infantil provocan la tensión Y se rompen los besos Besa a los niños por el fútbol y llorar Discriminan a muchos a la hora de jugar Es que son crueles, en vez de tratarlos a todos por igual Porque hay que gritarles, porque hay que humillar Es que no piensan, que hay que enseñarlos, no machacarlos Se leccionan a niños a la hora de jugar Pero cobran las cuotas a todos por igual Y no se cortan Los niños soportan demasiada presión Algún padre tan solo tiene como ambición De que su hijo sea pedrito El pobrecito Y es que yo, que es que yo Solo entiendo, que los quieran explotar Solo son, solo son Unos niños, unos niños Niños que solo quieren jugar Si esa letra esa gente pudiera escuchar Si esa letra esa gente pudiera cambiar No dudaría, no dudaría en cantarla otra vez Para, 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 para Si mi letra los niños pudiera ayudar Y por eso su padre no lo amarguen más No dudaría en reventarme la voz al cantar A esos padres tengo ganas De decirles en su cara Que a los niños no les tienen que servir nada Ven al estadio a dar chillidos y a mandarte un bocadillo Pero nunca, tú le debes gritar a los niños Nunca más Quiero dejar claro que no son todos iguales Son pequeñas minorías, dos o tres obsesionados Que no piensan en los niños, solo piensan en joder y competir Vaya nuestro apoyo a los equipos y a sus padres Que se meten muchos días entrenando y jugando Poniendo la gasolina con su tiempo en un puro sin vivir Le da vida al barrio, qué bonito cuando cantan sus canciones Vamos Santa Cruz, vamos Tenerife Aunque pierdan y se miran palagrada unidos por la amistad ¡Son nuestra cantera! ¡Las dos las chumberas! ¡Esta palma! ¡Las dos las chumberas! ¡Las dos las chumberas! ¡Las dos las chumberas! Así que apunten, no le coman el coco a los chiquillos ¡Si pierden, no si ganan es lo mismo! ¡Y piensen más en su felicidad! Y repetimos A ver esa mano arriba Si pierden los que ganan es lo mismo Y que se pasen su felicidad 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 Mensaje con cartel incluido No a la violencia en el fútbol base Desde luego estamos absolutamente de acuerdo con eso Chinchosos se van a despedir Sonido, escenario, señoras, señores En directo en la radio autonómica Y también en Televisión Canaria Les dejamos con ellos Se despiden ya del cine Gracias Santa Cruz hasta siempre A ver esta cantera que baile que son canteras también del carnaval así que nos vamos a despedir con ellos y con todos hasta siempre, Chicho, despedida Llevo ya muchas noches sin dormir Llevo más de seis meses sin salir Nos queremos, Santa Cruz, volvemos, volvemos, gracias Solo ensayando La burga mucho más que un disfraz Y así seguimos otro año más Parece que ya todo terminó Parece que sin más te digo adiós Don, 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 de eso nada Seguiremos cantando para ti Para mí es un orgullo estar aquí Y ella empezó a cantarle a mi ciudad Y veo como mi gente me hace temblar No dudes más Estando junto en la burga un sueño será Cantemos juntos disfrutando del carnaval Y entenderás Y entenderás Que ahora tú y yo Y Dios nos formará Ay, qué bonito que llega el carnaval Ay, qué bonito que llega el carnaval Gracias Venga, no te quedes tan solo mirando Si sonríes es que te ha gustado Canta y baila No lo dudes más Y entra en mi chingo Y esta carnaval Esa es mi vida, ching Yo soy, yo soy Esa es mi vida Porque ching Yo soy No lo dudes más Y monte a bailar Y Dios que está Ya llegó el carnaval Un año más Ah, ah Santa Cruz Santa Cruz Esto es un pueblo que vale Santa Cruz Orgullo del chicharrero Santa Cruz Ya llegan los carnavales Santa Cruz Baila con el chicharrero Santa Cruz No te olvides carnavales Santa Cruz es lo que vale Wobos, salala Ye, 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 ye Wobos, salala Ye, 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 ye No te olvides carnavales Santa Cruz es lo que vale Wobos, salala Ye, 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 ye Wobos, salala Ye, 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 ye Santa Cruz Anoche en las infantiles Santa Cruz Se quedaron en la calle Santa Cruz Valle enteros y el gerente Santa Cruz Vaya par de cancachanes Santa Cruz No te olvides carnavales Santa Cruz es lo que vale Wobos, salala Ye, 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 ye Wobos, salala Ye, 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 ye Y al que no le guste Que se levante Y se mueva la mano Ye, 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 ye Wobos, salala Ye, 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 ye No te olvides carnavales Santa Cruz es lo que vale Wobos, salala Ye, 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 ye Wobos, salala Ye, 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 ye Santa Cruz Gracias Hasta siempre Concluyan los chinchones